Resta la pelota Tacuarmó, va llevando la pelota por el medio dura, maniobra dura, giró dura, colocó al medio, está, viene, rebotó, está de nuevo el tanto, ahí lo tienen, viene, gol, gol, de Tacuarmó, Facundo Sosa, la peleó Douglas, se la llevó Douglas, se la metió en gran pase a Sosa, y Sosa que restableció allí el contacto con el golero, la peleó de arriba, la peleó de abajo, y a los 5 minutos de juego, gana Tacuarmó por 1 a 0, Facundo Sosa, autor del conquista tacuarembuense. Mientras Tacuarmó decíamos presionando arriba, ahogando, aprovechando las dificultades en la salida del equipo de Platense, tercera ocasión consecutiva, y la tercera dicen es la vencida, bien por Douglas, que la peleó la medialuna, lo habilitó, pase filtrado, y cuando parecía que el guardameta la retenía, bien por la pelea, la batalla, hasta último momento, de Facundo Sosa que debuta con gol, gol de Sosa, gol de Tacuarmó que le gana 1 a 0 a Platense. ¡El instante sublime del gol con Daniel López Moroy! Van 27 minutos de juego del segundo tiempo, gana Tacuarmó por 1 tanto a 0, partido que ha sido pobre, discreto, y Tacuarmó con poca cosa gana 1 a 0. Mete la pelota, coito a la derecha, le dio para Nicolás Pintado, se mete dura, vino centro, entró dura, y resta en quitarle la pelota al córner que va a tomar Tacuarmó. Una de las primeras buenas que hace el equipo de Tacuarmó en el segundo tiempo, bien pintado por derecha, gran habilitación de 3 dedos de coito, antes para Pintado que eleva el centro y lo marcan, lo ajustan, lo apretan a Douglas Ventancourt. Viene el córner cortito, pelota para el colombiano a 0, está dentro del área, bailoteó, tiró, está, la salvaron, está el tanto, está el segundo, viene... ¡Gol! Gol de Tacuarmó otra vez Sosa, pero ahora le dejó el dedo adentro de la pelota, le pegó un puntazo contra el palo izquierdo para decretar a los 28 minutos de juego el segundo tiempo, para mí seguramente el segundo tanto que le va a dar a Tacuarmó definitivamente la victoria. Bueno, Tacuarmó 2, Platense 0, Facundo Sosa, autor de los dos goles del conjunto de Tacuarmó. Hoy la demoraba en terminar, ahora como se da en toque solo, le dejó, le dije, de dedo lo hizo, gana Tacuarmó a 0. No había necesidad de dilatar tanto el segundo gol, Tacuarmó es más que este equipo, tiene mayor individualidades, mejores jugadores, pero Samilano se quedó y sin embargo una gran jugada del colombiano, Nicolás González que hizo para aquí, para allá, la abrió, remató, parecía que era el gol de él, en el rebote le quedaba Sosa, todos pensábamos que remataba de primera, hace el enganche y la coloca en el techo del arco, 2 a 0, es Matacuarmó, se demoró, pero vale, dos goles y tres puntos. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy.